Me enseñaste que el mejor plato de comida es el que está hecho con amor. Y para eso necesitamos una heladera llena. Abú, con vos aprendí que lo más importante es la familia. Y por eso quiero un gobierno que piense en nuestro futuro. Este domingo, hacelo por mí. Votalo, Alberto. Alberto Presidente, Axel Gobernador. En Merlo, Gustavo Menéndez Intendente. Gracias por ver el video.